Se está realizando una radio abierta en el marco preparatorio para el 8M, nuestro paro de mujeres y diversidades, aquí en el campus de la UNI, impulsado y organizado por el colectivo Ni Una Menos. Y la invitación es obviamente para que nos sumemos las, les docentes, a la marcha del 8M, al paro, y que si nos podemos dar una vueltita por la plaza de la militancia, vengamos. Bueno, es muy rico estar conversando sobre el rol de las mujeres, en nuestro caso sobre todo el trabajo docente en las universidades nacionales, pero no solo en el ámbito de la salud, bueno, diverso. Así que muy importante la convocatoria y esperamos que el 8M sea masiva, la presencia de todas y todes allí. Florencia, ¿cuáles son los principales reclamos que se van actualizando de acuerdo al contexto político nacional? Bueno, justamente esto del ajuste y de no hay plata, como pasa con la pobreza y como pasa con la precarización laboral y demás, recae en particular y con una profundidad mayor en las mujeres y las diversidades. Entonces el reclamo es este contexto nacional donde un presidente dice que no hay plata y que establece medidas de ajuste, medidas de ajuste que van a las asignaciones familiares, a las jubilaciones, a las pensiones, que es una afronta a la salud de la población, porque el tema del precio de los medicamentos, las prepagas, las obras sociales y demás. Estamos hacia un 8M más y no se encuentra como no se encuentra. Y por suerte las organizaciones feministas, chapó a ellas, no se han quedado quietas como desde hace años eso ocurre y están en esta antesala, en esta previa, moviendo la cosa. Y el lema me parece por demás significativo hoy por hoy. ¿Quién, quiénes ponen los cuerpos a las crisis? Y sabemos que muy a menudo el cuerpo, las cuerpas a las crisis, los ponen, los ponemos, las mujeres, las disidencias y les laburantes. Así que en eso estamos. En este momento está hablando nuestra, está en una entrevista muy conversada, muy agradable, muy amorosa, nuestra Secretaría General de Asociación Gremial Docente, un poco también respondiendo a la pregunta de los compañeros de la mesa de la asamblea que le preguntaban cómo afecta, ¿no es cierto?, a la universidad de estos tiempos que vivimos, en clave de salarios específicamente fue la pregunta, porque recordemos que cada 8M es paro y marcha de mujeres y de disidencias, de mujeres trabajadoras, porque de eso se trata, ¿no? Y los trabajos tienen que ver con la formalidad, con la informalidad y también con los cuidados, tanto de infancias como de adultos mayores. Gracias. ¡Gracias!